Gracias. Yo tampoco sé muy bien qué es IP y creo que me moriré sin saberlo. Vale, mi charla se titula producción cultural y economía de la ciudad, la marca Barcelona y la producción colectiva de riqueza. Voy a leer porque en cinco minutos yo me alargo mucho, soy poco sintético y si no, no voy a conseguir decir lo que quiero. En los últimos años diferentes organismos, en gran parte liderados por el Ayuntamiento de Barcelona y guiados por políticas, sobre todo fomentadas por el Instituto de Cultura de Barcelona, el ICUP, han ido construyendo lo que conocemos como la marca Barcelona. A través de planes estratégicos y la concepción de la cultura como un recurso que ha de crear una identidad de ciudad creativa, dinámica y acogedora, la marca Barcelona ha ido significando, generando un relato, una narrativa en nuestro territorio y creando una imagen externa muy determinada. A través de la puesta en valor del patrimonio, sobre todo de la arquitectura moderna, de Gaudí, a través de macroeventos culturales como el Fórum 2004, campañas exteriores dirigidas a mostrar un estilo de vida que solo pueda acontecer en Barcelona, la marca, esa marca, ese signo, ha actuado como un dispositivo capaz de crear una narrativa, un relato cerrado, tanto del presente como de la historia de la ciudad. Este tipo de estrategias, de puesta en valor del patrimonio, de macroeventos, buscan situar la ciudad en un mercado global, un mercado de competición entre diferentes capitales culturales que tienen que lidiar demostrando cuál es más atractiva. La sociedad civil, afortunadamente, ha mostrado su incomodidad y frustración con estas políticas públicas que han diseñado a Barcelona como una mercancía, como un artefacto que ha de entrar en ese mercado. Y muchos colectivos han denunciado este proceso, denunciando como beneficio a sectores muy determinados, a la construcción, al turismo, etc. Esta crítica social expresó un malestar que pone en cuestión los inicios del modelo Barcelona, cuando no era una marca, a donde parecía que el proceso de recuperar la identidad derruida durante el franquismo y de construir una ciudad mirando hacia Europa era una iniciativa cohesionada socialmente y que aglutinaba el deseo y la ilusión de toda la ciudadanía. Existe pues hoy una conciencia crítica respecto al carácter mercantilista de la marca Barcelona, muy alejado ya del proyecto de emancipación inicial en el que supuestamente partía. Esta marca, a mi modo de ver, funciona de dos maneras. Por un lado como un dispositivo de gobierno, es decir, domestica a la mirada de aquellas prácticas antagónicas, disidentes, que no saben describirse y que se intentan situar al margen de lo estandarizado, y las convierte en dinámica cultural. Cualquier tipo de expresión social, cualquier cosa que sea en la esfera pública, es dinámica cultural sin ver las singularidades y el tipo de antagonismo que acontecen en ella. La marca encierra entonces un elemento ideológico, ya que funciona como generador de consenso. Todo aquello que es complejo, hostil o diferente, lo introduce en un dispositivo que lo homogeneiza. Todo es igual. Bajo la marca, los conflictos sociales se convierten en anécdotas folclóricas, las demandas sociales pasan a ser expresiones culturales de la ciudadanía y la segregación social pasa a ser multiculturalidad. Todas estas palabras que seguramente no suenan y que funcionan a modo de dispositivo de gobierno. Por otro lado, esta marca funciona también como un dispositivo de explotación de la riqueza generada entre todos y todas. Es decir, extrae renta de prácticas y procesos culturales y sociales que generamos entre todos. Cualquier cosa que se genere en el espacio público, por muy independiente que sea, por mucha cultura independiente que haya detrás, por muy poco afán de lucro que haya, es capturada por esta marca. Hay un autor, David Harvey, que es un geógrafo marxista, que ha analizado estos fenómenos urbanos en los que se ven afectados por estrategias de capitalización, de procesos colectivos. Y según él, esto desarrolla una serie de un fenómeno que él denomina la renta monopolista. La renta monopolista de David Harvey, en un texto que se llama El arte de la renta, lo explica de manera muy didáctica, poniendo como ejemplo la industria vinícola, la industria del vino. Él dice que para que esta industria se lleve a cabo, tiene que haber unas cualidades en el entorno geográfico, es decir, su clima, su tierra, los conocimientos colectivos de los vinicultores, la tradición, que determinen la excepcionalidad de una viña. Esa viña es donde se va a extraer un vino que va a tener una denominación de origen. Cuando se consigue esa denominación de origen, puedes extraer renta monopolista, porque nadie puede reproducir ese vino, solo tú lo puedes hacer. Esto es lo mismo para Harvey que ocurre en las ciudades marca, es decir, la marca debe ser capaz de capturar todas las cualidades territoriales, humanas, culturales, antagonistas, que se den en un contexto urbano, para configurar un carácter singular de la ciudad. Es decir, todas esas cualidades distintivas que producimos, tan solo transitando la calle, produciendo cultura, haciendo cualquier tipo de expresión artística en la ciudad, son capturadas y construyen una experiencia irrepetible. Aquí lo que habría que ver es hasta qué punto se puede considerar que todos somos productores de esa cultura, de ese valor, de esa riqueza, y hasta qué punto se puede llegar a tener un dispositivo que afiance y que dé fe de que, más allá de nuestro trabajo cotidiano y de esa especie de salario o de remuneración que recibimos por nuestros servicios, podemos ser remunerados reconociendo esta riqueza, este valor que estamos generando. Y ahí amanece un tema que creo que puede ser muy interesante, más allá del contexto artístico o cultural, que es el de la renta básica. Es decir, hasta qué punto ese modelo económico que extrae la renta que todos estamos generando debería devolver en forma de renta básica ese tipo de actividad, más allá de pensar que solo somos productivos en nuestro trabajo, cuando está claro que estamos siendo productivos en cualquier práctica independiente, en cualquier práctica cultural, en un modelo como el de Barcelona. Y como veo que Carlas ya me agudiza el audio, aquí lo veo. Gracias.